En los últimos cuatro años han sido clausuradas entre cinco y seis estaciones de radio en el estado de Veracruz que operaban de manera clandestina. Sin embargo, en Oaxaca operan más de 100 bajo esta condición. Fernando Pasos Gómez, representante del Consejo Consultivo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, afirmó que la ley en telecomunicaciones cuyas reformas están por concretarse, permitirá acabar con el problema al poner en regla al sector. En materia de radio sobre todo, hay problemáticas como por ejemplo en los estados de Oaxaca y Chiapas donde hay estaciones ilegales en demasía. Gracias a Dios aquí en Veracruz se ha controlado, se han reportado este tipo de estaciones y se han cerrado y se han clausurado. Uf, tiene desde hace bastante tiempo, pero han de ser unas cinco o seis por lo menos en los últimos tres, cuatro años. Entonces realmente no es una problemática tan grave como en otros estados. Chiapas es otro de los estados con altas cifras de estaciones clandestinas de radio. En Veracruz el problema está controlado, pero se necesita que entren en vigor las leyes secundarias en telecomunicaciones. En Oaxaca sabemos que hay que más de 100 estaciones de radio ilegales, o sea, es una cosa, vemos ahí problemas de ingobernabilidad, problemas de muchas cosas, me explico que no retren nada más en el estado de Veracruz, en todo el estado de Veracruz hay casi el mismo de estaciones de radio legales que las ilegales en Oaxaca. Entonces es una problemática muy seria y que tiene focos rojos para lo que es el sustento jurídico. Hay una reforma constitucional, hay leyes que quieren hacer, sin embargo tenemos estaciones ilegales que no pueden cerrar. A su parecer debe simplificarse la constitución, pues el exceso de leyes impide que se ejerzan. Con imágenes de Boga Reyes, para Imagen del Golfo, Laura Morales.